Saludos, saludos, mi gente. Aquí Wilmer Torres, Coach Wilmer. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por estar aquí. Soy el fundador del equipo de múltiples fuentes de ingresos y de verdad que muchas gracias por ver este video. En este video, gracias a Dios, terminé en 2018 con el pie derecho. Ahora, antes de mostrarles las evidencias de ingresos de la última semana del 2018, quiero decir un income disclaimer, una advertencia de ingresos. Los números que usted va a ver son ganancias personales mías. No significa que usted va a ganar lo mismo. No le estoy prometiendo absolutamente nada porque yo no sé su estilo de trabajo. Yo no sé su ética de trabajo. No lo conozco. No sé si usted va a trabajar. No sé si usted va a seguir mi plan. No sé si usted va a seguir el equipo. No sé si usted va a trabajar. Eso es lo más importante. Trabajar, trabajar, trabajar. Así que no puedo prometerle nada porque no lo conozco y no sé si usted va a trabajar o va a seguir el plan o va a seguir el sistema o va a seguir a mí. Ahora, lo que sí puedo prometerle es que si usted sigue el plan, sigue, sigue el sistema, se mantiene conectado al equipo, usted puede tener resultados similares o mejores que los míos. También entiendo que hay muchas personas que se ganan mucho más que yo trabajando desde su casa. Simplemente lo que quiero compartir es mi experiencia y lo que yo he logrado hacer hasta el momento para ver si puedo motivar a personas como usted que está viendo este vídeo y en esa forma pues comenzamos a trabajar juntos y comenzamos a cambiar su vida. Así que lo que yo voy a hacer es voy a compartir pantalla para mostrarle evidencias de ingreso la última semana de 2018 porque gracias a Dios me fue fenomenal esa última semana de 2018 y quiero compartirla con usted. Así que déjeme compartir pantalla rapidito. Aquí lo que usted está viendo es mi cuenta de banco con Capital One. Yo tengo otras cuentas de banco que también genera ingresos. Tengo una cuenta en PayPal que también genera ingresos. Lógicamente esos ingresos no aparecen aquí. La última semana de 2018 generé 1,870 dólares con 34 centavos. Mi gente, casi 2 mil dólares en una sola semana. Esto es lo que usted puede alcanzar cuando usted tiene un negocio desde su hogar. Esto es lo que usted puede alcanzar cuando usted tiene un equipo ganador. Esto es lo que usted puede alcanzar cuando usted trabaja su negocio, sigue el plan, se mantiene conectado a mí, se mantiene conectado al equipo. Ahora vuelvo y le repito, no le estoy prometiendo nada porque yo no lo conozco. Yo no sé si usted me va a seguir, no sé si usted va a seguir el plan, no sé si usted va a trabajar su negocio. Por esa razón es que no puedo prometerle nada. Ahora, si usted hace lo que yo acabé de decirle, trabaja el negocio, se mantiene conectado a mí, se mantiene conectado al equipo y sigue el plan. Usted puede tener resultados similares o mejor que lo déjeme mostrarle aquí a mi computadora, a mi cuenta de banco de Capital One para que ustedes vean esta última semana. La última semana va a ser del 24 de diciembre al 31 de diciembre de 2018. Perfecto, aquí estamos como ven, terminamos el 31 de diciembre y vamos a bajar la pantalla hasta el 24, ¿ok? Como están viendo aquí, es 24, comenzamos 24 de diciembre y vamos a terminar el 31. Perfecto, 31, ¿ok? Tengo la calculadora aquí abierta para sacar cuenta aquí en vivo. Como ven, un depósito de 90 dólares, así que vamos a escribir 90. Otro depósito de 10 centavos, eso no es mucho. Vamos a ver qué más. Otro depósito de 340 dólares, 220 dólares, vamos a ver, 43.71, 32.42, 400 dólares Y como ven, si están viendo la fecha Terminamos el 31 y vamos hacia abajo hasta el 24 166.06 38.64 35.85 3.21.39 Todavía seguimos en la fecha que es, ok? Miren aquí a la izquierda, comenzamos del 31 y vamos hacia abajo hasta el 24 130 dólares 52.17 Y ya eso serían todos los depósitos Como ven, terminamos el 24 y habíamos comenzado el 31 O sea, del 24 de diciembre al 31 de diciembre Una semana, o sea, de, eso fue, déjame verificar el celular para ver de qué fecha, qué fecha fue Eso es, eh, del 24, eso fue de lunes a lunes De lunes a lunes, del 24 de diciembre de 2018, que fue un lunes Al 31 de diciembre de 2018, que fue otro lunes, ok? En esa semana, esa última semana del año, 1870 dólares con 34 centavos Mi gente Vuelvo y le repito, estos números que usted acabó de ver Fue mi cuenta de banco con Capital One No estoy incluyendo las ganancias que tuve en PayPal o de la otra cuenta de banco que tengo con Wells Fargo Solamente Capital One Y vuelvo y le repito, no le estoy prometiendo ningún tipo de ganancias Ya que no lo conozco, no sé si usted va a trabajar el negocio No sé si usted va a seguir el plan, a seguir el sistema A trabajar conmigo Y vuelvo y le repito, no sé si usted va a trabajar, trabajar, trabajar Aquí lo que mueve dinero es el trabajo, ok? Y siguiendo el plan, lógicamente Ahora, si usted sigue el plan, sigue el trabajo, sigue a mí, sigue al grupo, sigue al equipo Yo le garantizo que su vida va a cambiar Así que mi gente, esto que yo le acabé de mostrar no es para presumir No es para sentirme mejor que nadie Al contrario, es simplemente para motivarlo Para que usted tome acción Deje las excusas No se dé el lujo de las excusas Deje las excusas, deje las excusas, deje las excusas Deje las excusas Póngase a trabajar No escuche personas negativas Porque si yo lo estoy logrando Lógicamente, si usted hace lo mismo que yo estoy haciendo Usted también va a lograrlo Va a alcanzar grandes cosas Muchas gracias por su tiempo Mi nombre es Wilmer Torres Coach Wilmer Fundador del equipo Múltiples Fuentes de Ingreso Espero verlo en el equipo Si tiene alguna pregunta Comuníquese conmigo Envíame un mensaje Síganme en mis redes sociales Como Coach Wilmer O Coach Wilmer Torres Muchas gracias Que tengan buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!